Música Mi nombre es Gisela Arduino, tengo 31 años, soy profesora, trabajo en la Escuela para la Innovación de la Universidad, soy directora de la Escuela Juan Pablo II y actualmente integro la Orquesta Juvenil de la Universidad. Música Yo he nacido en Buenos Aires, yo soy de Quilmes, a los 12 años, 11-12 años, venimos con mi familia, con mis tres hermanas, mi papá y mi mamá, Santiago del Estero, ellos vienen a trabajar aquí y ya nos quedamos a vivir aquí en Santiago, yo hice el sexto y séptimo grado en las franciscanas y después, yo en Buenos Aires estudiaba guitarra desde los 7 años, mi mamá quería que continúe con la música y bueno, ella toma conocimiento de que aquí existía la Escuela de Música y me quería inscribir. Mi papá no quería porque mi papá quería que terminemos el colegio en un colegio privado, como que subestimaba la escuela pública. Entonces, bueno, mi mamá ha insistido, ha insistido y me ha puesto, gracias a Dios, que hasta el día de hoy le doy las gracias de haberme puesto para que siga el secundario en la Escuela de Música. Inmediatamente que termino mi escuela secundaria, ya la tengo a mi hija, empiezo a trabajar, mi hija nace con unos problemitas de salud, entonces han sido muchos años de terapia y de ocuparme, bueno, como toda madre que tiene un hijo, en este caso más, porque ella nace con sus problemitas, entonces yo dejo, digamos, de lado la música. Hasta que, bueno, después de unos años, con unas compañeras, con ex compañeras de la Escuela de Música, decidimos volver a hacer música, ¿no? Y es ahí donde tomamos la decisión de empezar la tecnicatura en violín, en la Escuela de Música. Entonces, bueno, el año pasado comienzo a ponerme firme con el objetivo de presentarme este año para la audición, para ingresar en la orquesta, y comienzo a tomar clases con mi profesor, que es Marcos Capilla, y bueno, me empiezo a preparar, así que este año cuando ha sido la audición me he presentado, con muchos nervios, pero bueno, he tenido la suerte de ingresar a lo que es la Orquesta Juvenil de la UNCE, que es una propuesta muy, muy interesante. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Nosotros, yo tengo mi mamá que vive en Santiago, mi papá que vive en Buenos Aires, siempre hemos sido tres hermanas, yo soy la del medio, tengo una hermana mayor, que ella trabaja en Greenpeace, ella navega por todo el mundo, tengo una hermana menor que vive en Francia, se ha casado su marido francés, tiene un hijito, y el año pasado nos ha pasado una historia de película, que ha sido conocer una hermana más, por parte de madre y padre, y que ha sido una de las mejores cosas que nos ha pasado en la vida, que vendría a ser nuestra hermana mayor, ella vive en Buenos Aires, ella ha sido criada por sus padres adoptivos, y bueno, nos ha buscado, la ha buscado a mi mamá, que también es su mamá, se ha comunicado, ha venido a Santiago, mi mamá el año pasado, que ha sido un primero de mayo, nos ha contado esta historia que nunca nos habían contado, que teníamos otra hermana, por supuesto que hemos sabido comprender la situación, y aceptarla inmediatamente, y ya la queríamos conocer, y la hablamos por teléfono, y a los dos días ella estaba en Santiago. Tengo dos nenas, Celeste de 12 años y Nazarena, Celeste hace balípico, hace quitación, Nazarena es artista, va a danza con su profe Claudia Torres, y bueno, las dos, como todos los hijos, llenan de alegría el hogar, y son la motivación para que uno siga trabajando, se siga perfeccionando. Yo me recibo en la escuela de música, con el título de maestra de música, cuando terminamos el quinto año, enseguida al año siguiente, yo la tengo a mi hija, a Celeste, pero siempre he tenido claro que yo quería seguir estudiando, entonces empiezo a buscar, empiezo a buscar alguna carrera que me permita continuar perfeccionándome, y poder obtener también otros títulos. Entonces, una compañera, una amiga, que se llama Marcela, Marcela Melgarejo, ella me comenta de una carrera para docentes, que es la dictada a la UNCE, la Escuela para la Innovación, que es de analista en gestión. Cuando termino la carrera de analista, continúo con la licenciatura en gestión, y bueno, después de unos años, aquí la Escuela para la Innovación de la UNCE presenta unos cursos sobre educación virtual, y bueno, como yo estaba estudiando en la Quilmes virtual, me anoto uno de estos cursos, y como la Escuela para la Innovación estaba implementando, queriendo implementar esta modalidad, que ya la tenía semi-presencial, incorporo a las aulas virtuales, me ofrecen un espacio, que dicte un espacio ahí reemplazando a un profesor. Y bueno, gracias a Dios uno sabe que vas bien encaminado, y que lo que haces, lo que haces, lo haces con pasión, ¿no? Yo siempre digo que en todo lo que hago le pongo pasión, y cuando uno le pone pasión a las cosas, eso se nota. Bueno, ojalá que pueda, pueda seguir haciendo mi aporte en la Escuela para la Innovación. Yo siempre digo que la docencia en mi vida, o sea, mi vida está separada entre docencia y el arte, pero la docencia en mi vida no es una casualidad, sino que he sido una suma de causalidades que me ha llevado hoy a estar donde estar, a donde estoy. Y siempre, bueno, con mucha fuerza de voluntad, que es lo que me caracteriza, y con mucho optimismo. ¡Gracias! 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 Gracias.